10 de la mañana, 11 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina, hasta la hora 12, como todas las mañanas a través de FMVoz, les estamos presentando Buen Día a Día, el delivery informativo más completo del sur mendocino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia. En este caso, y gentilmente, seguramente buscando aire, se acercó hasta los estudios de FMVoz, un amigo de la casa también. Que no quería estar en la sala del lado, que hace un poquito de calor. Javier Bermejo con nosotros. Hola Javi, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Los voy a dejar a ustedes que son dos Javieres que se llevan bien, supongo, ¿no? Ya que son tocallos, yo voy a sentirme excluido. Tenemos diferencias futbolísticas, pero que a todos en familia. Bueno, contanos un poquito la visita, justamente. Bueno, Javier Bermejo, además de ser colega nuestro, es coordinador del YECAS, este programa que implementó la municipalidad. ¿Cuándo, Javi? En realidad es una aplicación creada por un grupo de profesionales de la comunicación e ingenieros en informática de la ciudad de Mendoza. Empezó a funcionar el año pasado en el norte provincial. Se aplicó, si no me equivoco, primero en Guaymallén, después en La Valle. Y desde mayo, a fin de mayo, lo aplicó acá la municipalidad de San Rafael. El intendente Félix firmó un convenio con los creadores de esta aplicación. En el marco de un plan de modernización que ha ido desarrollando y que está desarrollando, de hecho, el municipio, que tiene que ver con alcanzar a aquellas personas que hoy por hoy ya se manejan o tienen un mejor despliegue dentro de lo que es la tecnología. Porque, obviamente, la histórica vía de comunicación ha sido la telefónica entre el municipio y sus vecinos. Después aparecieron las redes sociales. Con Facebook tuvimos una muy buena repercusión. Hay casi 100.000 ya seguidores dentro de lo que es la página de la municipalidad de San Rafael. Y fuimos evaluando de qué manera podíamos llegar a un público más joven, quizás, que hoy por hoy hace todo prácticamente desde un teléfono, desde pagar impuestos hasta bajar aplicaciones de pasatiempo. O sea, es algo que ya no tiene límites prácticamente el tema de las aplicaciones. Bueno, apareció esta aplicación web que se llama Yecas. Está como calles al revés, para orientar a la gente. Por la cual cualquier San Rafaelino que tenga activada la ubicación en su celular, que esto es algo común, puede realizar un reclamo, una sugerencia, una felicitación a partir de una determinada obra o alguna determinada cuestión inherente al municipio. O, bueno, que ya se los voy a explicar también, puede ser de otra jurisdicción que no le corresponde al municipio y que nosotros lo hacemos saber. Pero yo el ejemplo que doy habitualmente es, por ejemplo, el de la luminaria rota. Nosotros vivimos en una calle donde no funciona la luminaria. Lo que hacemos, o lo que hace el usuario de Yecas, es poder retratar, sacar una foto, que la aplicación se lo permite, a esa luminaria que no está funcionando y automáticamente, como ya está configurada la posición por GPS del teléfono celular, a nosotros nos manda la notificación de dónde es el lugar donde está el problema. A partir de que nosotros recibimos la notificación, puede ser por otra cuestión también, pero doy el ejemplo a la luminaria, nos contactamos en este caso con el área electrotecnia. Ellos ya tuvimos nosotros una capacitación, una reunión al momento del lanzamiento de la aplicación para decirles que iba a ser una nueva vía de reclamo. Lo tuvieron que asumir como tal, porque obviamente en San Rafael hay 25.000 luminarias que dependen del municipio, alguna va a dejar de funcionar casi a diario, siempre. Se viven rompiendo, gastando. El objetivo era darle la respuesta a quien haga el reclamo, en este caso vía Yecas, lo antes posible. Nosotros tenemos una vía de comunicación directa con personal de electrotecnia, reciben el reclamo, por suerte en el corto plazo lo están solucionando, y en cuanto esté solucionado, nosotros nos encargamos de verificar que sea así, de que esté solucionado el problema. Sacamos una foto con la luminaria funcionando y de esa forma le damos la solución a ese reclamo que había hecho el vecino. Por suerte y gracias al compromiso que han asumido las diferentes áreas luminarias, es una de las más demandadas en la aplicación. Después, limpieza también. Tenemos mucha gente que pasa por algún lugar y se encuentra con un basural, pues sabemos que eso es también una falta muchas veces de responsabilidad ciudadana. Pero al mismo tiempo puede suceder que haya alguna demora por distintas cuestiones en la recolección de residuos o la separación o los operativos de limpieza. En cuanto existe también este reclamo por escombros o residuos que no se retiraron, bueno, nosotros nos comunicamos con la planta de servicios que de inmediato también nos han dado respuestas. Espacios Verdes también es otra de las áreas demandadas, por poda, por ramas, por cuestiones propias a esa área, pero prácticamente en un 90% podemos afirmar de que hemos podido solucionar los temas que son referentes a la solución de corto plazo, como te digo, luminaria, limpieza, lo que es el alumbrado de río y limpieza. Y después, claro que también recibimos lo que son reclamos por el tema de asfaltos, de hormigonados, la reparación de un bache también la estamos solucionando en el corto plazo. El asfalto sí lo ponemos, tenemos distintas categorías dentro de lo que es la aplicación, lo ubicamos como moderado, es decir, que aceptamos ese reclamo y, bueno, a medida que vaya avanzando el plan vamos a ir dando disolución a los reclamos puntuales que sean de asfaltar ya una calle entera o varias cuadras. Y, bueno, desde mayo que lo están implementando, ¿están manejando algunas estadísticas? Tenemos unos 200 ya reclamos solucionados. Nosotros sabemos que esto es, a diferencia de otras vías masivas de comunicación, esto puntualmente apunta a un sector o un público específico. Que está acostumbrado, digamos, más al uso del celular. Nosotros, más o menos, las estadísticas que llevamos es que desde los 18 a los 40 años es el público en el que se mueve la aplicación. Y también hay que tener en cuenta que hay muchos lugares de San Rafael donde la cobertura móvil no es óptima, a veces acá ni siquiera en la ciudad. Sí, sí, sí. Funciona mucho mejor con Wi-Fi. Eso quizás también hace desistir al usuario a utilizar la aplicación. Pero nosotros tuvimos una respuesta en estos meses posteriores a su lanzamiento. Yo creo que colmó nuestras expectativas. Y vamos a relanzar con campañas de prensa, de redes sociales, a partir de enero, febrero del 2019 para que ya se consolide como una... Para que la gente lo tenga presente, bien presente. Exactamente. Por suerte, o sea, lo que nos han comentado quienes coordinan esta aplicación desde Mendoza, de que el municipio de San Rafael es uno de los más activos dentro de YECAS. No solamente en cuanto a cómo se utiliza o cuántas personas lo utilizan, sino también en el tema de las soluciones. Bien, si bien lo más común, imagino que es que el vecino reclame por lo que tiene enfrente, digamos, la numerada que tiene ruta, también puede ser que pase, por ejemplo, por una calle que no es su barrio y le saquen la foto al pozo, al bache, también... Sí, 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 eso suele pasar. También a la gente le molesta con mucha razón el tema de la limpieza. Nosotros hemos tenido muchos reclamos por el tema de las acequias. Allí, cuando sucede esto, nosotros nos hacemos cargo de la solución, pero al mismo tiempo tratamos... Porque se genera una interacción a partir del reclamo, una respuesta para agradecer el uso de YECAS y para avisarles que vamos a trabajar en la solución, pero también cuando, en este caso de las acequias, tratamos de generar una conciencia ciudadana de colaboración. Obviamente que la municipalidad y que los vecinos pagan el servicio de las tasas para recibir los servicios municipales, pero el tema de las acequias es muy difícil porque nos cuentan los propios del propio personal de servicios que limpian la acequia y al otro día ya tenemos un... Aparte, hasta uno mismo puede verlo, tristemente, lamentablemente, cuando señora, la jovencita o el jovencito está limpiando, barriendo y directamente esa basura a la acequia. Exactamente. Cuando hay que embolsarla, en el área de barriales de la municipalidad se entregan bolsas gratuitas. Esto está en la calle Buenos Aires para el tema de embolsar hojas, más allá de alguna demora que puede existir, que es cuestiones logísticas, el servicio de recolección es habitual y pasa cada 15 días en algunos barrios o dos semanas en otros, pero eso es lo que nosotros tratamos de inculcarle al vecino que, bueno, entre todos podemos colaborar con la limpieza. Cuando hay una tormenta y vemos alguna calle negada, ahora claramente observamos el momento de destapar los desagües, la cantidad de basura que sale de allí del interior y, bueno, yo creo que podemos, debemos mejorar. Javi, te hago esta consulta, el tema semáforos, que por lo general para la temporada de verano, supongo porque debe ser que se recalienta todo, no sé, o uno de los motivos, entiendo que algunos semáforos pertenecen al municipio y otros no, ¿cómo es el tema? No, todo lo que es equipo semafórico es a vías y medio de transporte de la provincia. Nosotros hemos recibido... Por ejemplo, en esos casos. Claro, recibimos muchos reclamos, generalmente esto sucede en un municipio que está alejado de la capital, de la Mendoza. Bien. O le endilgan algunas cuestiones que son propias del gobierno, de otra jurisdicción, nos pasa con calles que son de vialidad provincial, con rutas que son de vialidad nacional, en este caso, como bien decías vos, Gastón, con los semáforos, que también le corresponden a la provincia. Nos pasó, tuvimos un caso con un auto abandonado, un reclamo que nos hacía un auto abandonado en la vía pública, que eso le corresponde también a la policía. Nos pudimos poner en contacto desde el municipio con la policía para tratar de darle solución, porque esa es la idea también, trabajar un poco en conjunto, no desligarnos por completo del tema, sino ver con quién nos podemos contactar, con quién responsable del área. Claro, oficial de intermedia. Oficial de intermedia. Oficial de intermedia, de intermedia de transporte, para que podamos darle solución al usuario que ha hecho el reclamo. Como decía, es una nueva vía de comunicación entre el municipio y los vecinos, que se suma al call center, un 0800 que también está funcionando de horario corrido, y otras herramientas que se han ido perfeccionando en los últimos meses. Por ejemplo, hoy, entrando al sitio web de la municipalidad, cualquier persona puede hacer el seguimiento de un expediente, de una licitación. En fin, ese fue el objetivo del intendente Félix, y bueno, son distintas alternativas que estamos consolidando y seguramente van a seguir surgiendo. Digámosle a la gente que es Yecas con Y, ¿no? Yecas con Y. ¿Está disponible para Android? ¿Para qué otros...? Por ahora, solo Android. Solo Android. En el Play Store de Google, ahí se puede descargar. Y es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar, una aplicación muy sencilla. Donde, bueno, también nos han hecho llegar, además de sugerencias, felicitaciones. Capaz que pasó una persona por Plaza Francia, por Plaza San Martín, le gustó cómo está, y lo hace saber mediante una foto, y bueno, también nosotros le respondemos. Críticas también habrá. Sí, sí, claro. ¿Esa se borra o no quedan? No, no, no se borra nada. ¿No estaría ahí? Se le aumenta la tasa de servicio. Eso es lo bueno, no se puede borrar nada. Ahí está, ahí está. Y nosotros que somos los moderadores podemos borrar. Es bueno decirlo. Recibimos también muchos mensajes, se puede recibir mensajes vía privada. Ajá, bien. Tratamos, bueno, de darle solución también a... Porque sería llamativo, imagínate un libro de quejas, y de repente lo estás ojeando, y de la página 40 pasa a la 70. Por decir, che, algo pasó en el medio. ¿Quién está arrancando la tasa? Se volaron las páginas. Eso no pasa con la aplicación. Bueno, Yecas entonces, para el que quiere usar esta vía de comunicación con el municipio, 200 soluciones ya en estos meses, ¿no? 200 soluciones en estos meses, y bueno, vamos a... Obviamente que queremos nosotros que cada vez más San Rafaelinos puedan usar esta aplicación. Entendemos que son cada vez más San Rafaelinos los que también apelan a las aplicaciones móviles, así que estamos seguros de que el año que viene va a seguir viento en popa. Me encantó esa frase. Javi, gracias, que tengan feliz final de año, ¿eh? A ustedes por la invitación, y bueno, feliz año nuevo también para ustedes. Gracias, igualmente. 10.24, hora en todo el país, seguimos hasta el mediodía presentándoles... Buen día, día. En 91.5.